Y yo soy tu amor para ser feliz Mi amor, que te va a llorar Y que sea feliz, yo te quiero a llorar Solo de mi amor, que te vayas conmigo 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 Mi amor, que te vayas conmigo Que te quise toda la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!